¡Oiga! ¡Qué rico! ¡Qué rico ritmo! ¡Viernes! ¡Esto es... ¡Lonche de Mata! Último viernes del mes, un mes lleno de tradiciones. El señor de los milagros, el turrón, el mes de la guitarra y el cajón. ¡Eso! Y como hoy tenemos un programa, nos acompañan dos grandes celebridades de la música. ¡Bravo! ¡La gran Bartola! ¡Y el gran Marco Romero! ¡Bravo! ¡Porque esta noche todos somos... ¡Criollazos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Y como en todas las tardes siempre hay música, hoy vamos a jugar ¡Arma la palabra! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero antes yo quiero... Tengo una preguntita para Marco y para Bartola. No. ¿Qué es lo que no puede faltar, faltar un 31 de octubre? ¿La música de Kirigoy? ¡Ey! ¡Tómane! ¡Marguito! ¡Su cajín de chela! ¡De todas maneras! ¡Ah, claro! ¡Vamos a jugar! ¡A la vuelta! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Alba para seguir! El Guaranguito. ¡Guaranguito! El Guaranguito. Hace como cinco canciones. ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, muchachos! 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 Del guaranguito, sale saquito Humita te voy a dar Humita te voy a dar Te voy a dar Andá díselo a tu mamá No, no, no No, no, no A tu mamá A tu mamá ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Andá díselo a tu mamá No, no Viendo mucho a su mamá Y tampoco a su papá A tu mamá A tu mamá A tu mamá A tu mamá Majorly, ¿no es uno de él? Majorly Marjorie Te busco y no te puedo Estos son los ritmos negros del Ya está, listo A tu mamá Ay, mayoral 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 Saca tu machete, cipriano Saca tu machete Afina tu lampa, vos se Afina tu lampa Saca tu machete, Cipriano. Saca tu machete. Afina, afina tu lampa, José. Afina tu lampa. Saca tu machete. Saca tu machete. Afina tu lampa. ¡Vamos, la Ojita! ¡Vamos! El vasito de tu lampa. Oígame, dale ahí chiquitito. Mi cajón que suene. Tumpaga, 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 tumpaga. Véndele, Candela. ¡Ah! ¡Méntele, Candela! ¡Ah! ¡Méntele, Candela! ¡Ay! 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 ¡Esa es! ¡Nada más, Oscar, ya! ¡Basta, Oscar! ¡Basta, Oscar! De todas maneras, te llevo. Te llevo a tomar un cafecito. ¡Qué miedo me ha vencido así, Luciano! Tenemos ahí nuestro bartender de crucero. ¡Está recontra serio! ¡Recontra serio! ¡A la cuesta de tres! ¡Vamos, Oscar! ¡Voy contigo, voy contigo! Te ayudo, Bartol. Mi mami tocó, mi mami. ¡Toqué yo primero! Una veredita lejos. ¡Ánimo! Con semana de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. ¡Ajá! Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando su piel acaricia. Y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda su fin estampa pasea. ¡Ajá! Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa. ¡Ajá! Un lucero que sonríe rapa con sombrero. No sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su andaranda reluce la serala. ¡Muy bien! ¡Andrés Salas o Óscar López Sergas! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ahora vamos a ver quién es el verdadero criollo. ¡Mande usted! A la orden. ¡Tres, dos, uno! ¡Acerejé! 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 ¡Este, este! ¡Reversa, P! ¡Te estoy buscando! ¡Uygame! ¡Porque mis labios extrañan tus besos de fuego! ¡Métale, métale! ¡Te estoy llamando! ¡Acá, acá, métale, 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 métale! ¡Y en mis palabras tan tristes! ¡Mi voz es un ruego! ¡Te necesito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Porque! ¡Una, tú, una! ¿Vamos? ¿Sí? ¡No tiene sentido, Iván! ¿Iván? ¡Iván por el mundo mis pasos perdidos! ¿Quién es Iván? ¡Iván buscando el camino de tu comprensión! ¡Apiádate de mí! ¡Apiádate de mí! ¡Apiádate de mí! ¡Si tienes corazón! ¡Corazón! ¡Escuchan sus latidos! La voz de mi dolor Pero, pero Pero, pero regresa Regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Pero, pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Te estoy Buscando No dejes que muera sin decirte adiós 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 A mi que me dejen aunque sea el palo por favor Va a chupar el palito Siguiente canción, 3, 2, 1, va Facilaza Cuando tengas que partir, creo que es esa A ver, a ver, a ver Abidrap, abajo Abidrap Nunca podrán Nunca podrán Rápido y furioso Sí, yo creo que sí Este Para que sepan todas Que tú me perteneces Con sangre de mis velas Te marcaré Te marcaré la frente Para que te respeten Aún Aún con la mirada Y sepan Que tú eres Mi propiedad privada Eso es Que no se atreva nadie Nadie A mirarte A mirarte con ansias Cuidadito Y que conserve todo Perrotoditito Piedos de ellos Respetable distancia Tengo una percusión Eso es No es festejo, padre No quiero que nadie No, y hace la de acá, todavía Con cruzadas Dos Y sabes, esto va Es para que no se atreva nadie A mirarlo con ansias Para que sepa que Mi propiedad privada Ya está bien Me encantó ¡Punto! ¡Punto! ¿Por qué? Porque siendo tu dueña No me importa más nada Métale Que verte solo lo mío Mi propiedad privada Que verte solo lo mío Mi propiedad privada ¡Ya lleva! ¡Ya lleva, maño! ¡Ya lleva, maño! ¡Ya lleva! ¡Báralo, báralo! ¡Báralo! ¡Ya gané! Ya muy brava, gracias. Ya muy brava, ya Muy brava. ¡Ay, conchita! Hemos ganado todos, porque la música peruana ganó. ¡Claro! ¡Por eso esta noche ganamos todos! ¡Ganamos! ¡Sabroso! ¡Qué rico! Oye, yo tengo una preguntita para todos. Vamos a ver, ¿por qué es tan especial la música criolla para ustedes? Yo creo que la música criolla, en mi caso, es especial porque la he vivido desde muy pequeño, en la casa de mis abuelos, por ejemplo, en el Rimas. Siempre tenía una familia gananera. Mira, inclusive yo no vengo históricamente o musicalmente, en mis raíces, el criollismo, desde un comienzo. Yo empecé con el rock, pero en mi casa... Empecé con el rock, pero cuando perdió el pelo ya... Y eso es parte de mi historia. Y eso le pasa a muchos, en las casas siempre está la música criolla. En la casa de mi abuelita, en el Rimas, estaba la música criolla todos los fines de semana, con mi papá, con mi abuelo, con mis tíos. Entonces se iba impregnando como una segunda piel. Entonces es parte ya de tu identidad, de lo que está contigo. Y de ahí ya la conocí con grandes, ¿no? Estoy tratando de alucinarte así de rockero. Era, claro, hasta acá. No, ¿en serio? Estoy loco, ¿te acuerdas? No puedo ya vivir así. La gente está tan dura. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Siempre nos desviamos del tema, puta madre. Buenito está. Está bonito. Y tocaba batería y ese era un poco mi camino, ¿no? Pero de ahí descubrí la música criolla. Y tuve también un acercamiento importante hacia mi papá, hacia mi familia, completamente, ¿no? ¿Tocabas varios instrumentos o solo tocaba batería? Percusión. Tocaba batería y tocaba cajón. Siempre toqué cajón, que es mi instrumento, digamos, por la totalidad. Claro, como Oscar, que ahora se me ha dado chincha, le han regalado un cajón por su cumpleaños. Para que guarde sus medias, le han regalado un cajón. ¡Puf! ¡Puf! No saben quién. ¡Y ya! ¡No me digas! ¡El timbre! Un abrazo a los bayumbrosos y en chincha a toda la familia, claro que sí. ¡A los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! Bartolita, ¿y tú, Bartolita? Yo me he arrullado con música criolla desde toda mi vida, con mi madre que cantaba y entonces lo único que he escuchado desde mi más tierna edad ha sido música criolla y música tropical, que en ese tiempo era sonora matancera, ¿no? En esos tiempos de mi chiquititud era esa música, pero sobre todo la música criolla y la música andina que cantaba mi madre. De ahí mi gusto por la música criolla, pero no sabiendo que podía hacerla hasta los 15 años. Mi madre sí cantaba de una manera magistral, preciosa, con una voz maravillosa. ¿En serio? No soy yo la que le he heredado la voz, pero sí la aptitud o la interpretación. Mira tú, ¿eh? ¿No has heredado esa voz? Imagínate. Pero qué lindo. Entonces, tú dijiste que querías ser cantante y algunos de tus hermanos y hermanas también cantaban o no? Solo tú. Ninguno, de nueve solamente cantaban. ¿Te llevaste todo el talento? Todo y titito. Todo y titito te lo llevaste. Sí, pero ¿para qué? Porque todos me dicen mana. ¿Cómo es? Para eso justo me dieron el talento. Me imagino que ya se registraron en Solvet, la mejor casa de apuestas online del Perú. Si aún no lo haces, ingresa a www.solvet.ph y regístrate con el código PATAS. Aprovecha, hazlo ahora mismo porque este fin de semana la Liga Inglesa tiene unos partidos para que la rompas con tus hijas. Siente la experiencia de ganar con Solvet. No lo creíamos, pero el fútbol sí podía emocionarnos más. Porque cuando apostamos, vivimos cada minuto, cada jugada o hasta un empate con una experiencia distinta. La experiencia de ganar. Regístrate, apuesta en Solvet.p y gana. Solvet, siente la experiencia de ganar. Noche de Patas llega gracias a Solvet, tu casa de apuestas online, Pilsen Callao, cerveza natural sin preservantes. Pídele a solo $5.50. Todo lo que buscas en entel.p. Noche de Patas, ya nos toca vacilar. Noche, noche de Patas, hoy en día estemos sin alear. Noche, noche de Patas, de aquí nadie se va. Noche, noche de Patas, la cuerda debe continuar. Hasta que el sol.